muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de tele gran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloco de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica app para ganar dinero haciendo de cliente misterioso app que hacía bastante tiempo que no hablábamos y que es bueno recordarla para todos aquellos que os vais tomando nuevos además tiene premio y es que por apuntaros conmigo con mi invitación vais a empezar o vais a ganar tres euros extra cuando completéis vuestra primera misión nos tenéis que descargar la app y poner el código este que aparece aquí que estamos viendo en pantalla ml r dd 7 vale como digo nos darán tres euros extra en qué consiste esta bebé pues como digo es de trabajar de cliente misterioso en qué consiste trabajar de cliente misterioso pues consiste en ir a diferentes comercios y realizar las diferentes tareas que nos suelen encomendar normalmente esas tareas suelen ser de hacer fotografías bien a estantes o bien a productos determinados y responder una serie de preguntas vale yo hace tiempo que no que no realizo ninguna tarea pero porque no tengo tiempo pero en su momento pues yo hice muchas tareas y es una plataforma o una categoría para generar ingresos con la que se suma bastante bastante bien vale porque las tareas pues están bastante bien rico y pagadas vale nos pongo un ejemplo yo me acuerdo que había algunas tareas por ejemplo en los supermercados día donde había que echar fotografías a los estantes de la leche la leche semidesnatada la leche entera y la leche semidesnatada vale y por cada tarea que ibas haciendo además estaban todos los días vivos en una ciudad grandota creo que pagaban 67 67 euros por cada tarea cada tarea pues se trataban hacer a lo mejor 10 15 minutos dentro del establecimiento y había mañanas en las que si te recorrias todos los días yo me acuerdo que el día que más gané porque lo que fueron 50 60 euros una mañana y oye pues está muy bien muy bien para pues generar ingresos no es lo mismo que te pagan en un trabajo había también trabajos de cafeteras de buscar productos echarle fotografías a los diferentes estantes de buscar expositores o productos promocionales son de ese tipo vale no son tareas difíciles de hacer lo único más dificultoso que tiene es que al ser cliente misterioso pues digamos que no tiene esa autorización de la tienda para hacer estas fotos entonces pues tienes que tener cuidado para que no te llamen la atención por así decirlo normalmente en parte clientes misteriosos es cierto que en algunas tareas si vas con autorización incluso tendrías que presentar pues ante la persona que está ahí encargada para decir pues que más pues sí como a para evaluar la calidad vale hay más plataformas de estas que también las seguimos viendo pero bueno esta es una de las mejores y como digo se suma bastante bien de hecho aquí tenemos algunas imágenes ahora de si lo podemos ver mira pues por aquí tenemos algunas pues mira pues una tienda estará de springfield estará para vehículos eléctricos supermercados en fin pues son diferentes tareas aquí las vemos que pagan 11 euros y demás hay que decir también que cuanto más tiempo ha pasado desde que ha salido la tarea más pagan vale porque las tareas tienen una duración a lo mejor pues hay un plazo para hacerla de 20 días y al principio pues se lo pagan menos y se ve que si nadie las hace pues van subiendo el pago pero si las dejáis mucho pues también corres el riesgo de que otras personas las hagan y poquito más que añadir la verdad si tenéis cualquier problema duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós